La Secretaría de Turismo del Estado y el Ayuntamiento de Tlaxcala, con apoyo de la Alianza Empresarial Turística del Estado, dieron la bienvenida este lunes a las agencias de viajes integrantes del FAMTRIP 2022, mismo que recorrerá la entidad hasta el próximo 8 de julio. En la emblemática Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar, la Secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora dio la bienvenida a las y los directores de tour operadoras de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco y Sinaloa. Estoy segura que con este trabajo en equipo podremos hacer que Tlaxcala se vuelva uno de los destinos culturales más importantes en el corazón de México. No me queda más que felicitar este gran esfuerzo y agradecer a nuestros patrocinadores y tour operadoras que están hoy con nosotros poder conocer a Tlaxcala. Por su gente, por su cultura y por su tradición, Tlaxcala sí existe. Rodríguez Zamora comentó que entre los objetivos se encuentran el fortalecer las cadenas de valor entre los prestadores de servicios turísticos del Estado con otras entidades del país, construir cadenas comerciales y de comunicación permanente, así como promover a nivel local, regional y nacional los ocho municipios participantes del FAMTRIP 2022. En su oportunidad, el alcalde de la ciudad capital, Jorge Corichi Fragoso, resaltó que la administración municipal se encuentra trabajando arduamente para que las y los turistas se sorprendan de los atractivos históricos, culturales y arquitectónicos de Tlaxcala. Hoy estamos invirtiendo más de siete millones y medio de pesos en darle una pintadita a nuestra casa al centro histórico. Más de 65 mil metros cuadrados estamos pintando. Vamos a invertir, ya invertimos cuatro millones de pesos en mobiliario porque vamos a impulsar un proyecto fines de semana con el cierre del centro histórico de Tlaxcala Capital Experimenta. Y también estaremos invirtiendo 23 millones de pesos en tema de seguridad en patrullas. Virgilio Medellín Viveros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, afirmó que Tlaxcala se encuentra preparado para recibir a un gran número de visitantes. En Tlaxcala estamos preparados para recibir al turismo. Las condiciones que han creado las autoridades son esenciales y nos permiten tener un Tlaxcala seguro. Y gracias, presidente municipal, por esa labor que está haciendo a fin de mantener una buena imagen urbana de la ciudad, limpieza, orden, armonía. El turismo estamos preparados para recibir a los visitantes con calidad, con calidez y en un ambiente seguro y saludable. María de los Ángeles Moreno Ramírez, representante de las agencias de viaje del FAMTRIP 2022, garantizó el dar a conocer a nivel nacional las bondades y riquezas del estado de Tlaxcala. María de los Ángeles Moreno Ramírez, representante de las agencias de viaje del estado de Tlaxcala. Creamos un compromiso de trabajo, de trabajo mutuo, tanto del estado de Tlaxcala con todos los cinco estados que estamos aquí presentes. Quiero comentarles que Tlaxcala sí existe. Agradezco a nombre de mis compañeros de agencias de viaje, su atenta invitación para conocer y ver de primera mano las bondades y riquezas de su bello estado. Vamos a disfrutar y conocer muchos de los rincones más representativos y les aseguro que nos llevaremos la esencia de su estado para promoverlo con mucho entusiasmo. Cabe mencionar que como parte de su itinerario, las tour operadoras visitarán durante esta semana los principales puntos turísticos de los municipios de Apisaco, Totolac, Tlaxcala, Chautempan, Nanacamilpa, Nativitas, Huamantla y Tlaxco. ¡Tlaxcala sí existe! Para Ahora Noticias, Marian Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias!